Por su participación en esta marcha víctima, muchas gracias de todo corazón. Pero siempre que convocamos a una manifestación, a una asamblea, nuestros adversarios, los que con buenos ojos, y en los medios de comunicación se habla de que no va a cubrir la gente, ahora estuvieron diciendo que esta iba a ser la marcha, la concentración menos participativa. Por ahora, se van a quedar con las ganas, porque aquí estamos, y todo se debe a ustedes. Amigas y amigos, la crisis del México actual es producto del agravamiento de dos males endémicos, la corrupción y la desigualdad. Es indudable que siempre se ha padecido de estas calamidades, pero de 1983 a la fecha, la corrupción y la desigualdad se han fomentado desde el poder público, se han institucionalizado. Durante el periodo llamado neoliberal, lo que realmente ha predominado es una política excluyente y de pillaje, aquí, insisto, desde 1983, un grupo muy selecto de traficantes de influencias, de especuladores, de banqueros, de grandes empresarios y de políticos corruptos, se apoderaron del gobierno, se han venido apropiando de los bienes del pueblo y de la nación y han utilizado el presupuesto público para su exclusivo beneficio. Todo este proceso ha sido operado por tecnócratas formados en escuelas en extranjero, donde se elaboran los sofismas o falsedades para tratar de justificar el redominio del interés económico de una minoría y la apropiación de los recursos naturales de las naciones por encima del bienestar de los pueblos. Incluso, como borrejos, muchos intelectuales y comunicadores al servicio de la derecha repetían y consideraban válida la pseudo teoría del golpeo, según la cual, si le iba muy bien a los de arriba, decidía bien a los de abajo. Si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, como si la riqueza en sí misma fuese permeable o contagiosa. Veamos con precisión y objetividad cuál es el saldo de esta política de pillaje llamada neoliberal. De 1983 a la fecha se han privatizado más de mil empresas públicas, entre ellas, bancos, teléfonos, acero, minas, puertos, aeropuertos, líneas aéreas, perrocarriles y electricidad. En los últimos 26 años se ha extraído tres veces más petróleo que todo lo producido en 81 años. En 1901, cuando inició la explotación petrolera, hasta 1982. En 1983 a la fecha la deuda pública creció de 80 mil a 300 mil millones de dólares. En el periodo neoliberal se ha construido menos infraestructura y obras públicas. Es decir, se han hecho menos carreteras, hospitales, escuelas, empresas, sistemas de riesgo, se abandonó el campo, se suprimió toda la política de fomento económico, se arruinó al pequeño y al mediano comercio, se ha desmantelado la industria nacional y estas actividades pasaron casi por completo a manos de extranjeros. En 1982, el salario mínimo de 1982 a la fecha, el salario mínimo ha perdido el 85% de su poder adquisitivo, de su poder de compra. En aquel entonces, en 1982, el salario mínimo alcanzaba para comprar 56 kilos de tortilla. Hoy solo permite comprar 5 kilos. En 1982, del total de la población económicamente activa, 35% tenía empleo en economía formal. Hoy solo tiene ocupación formal, 22% y según cifras oficiales, 12 millones trabajan en la economía informal. Se buscan la vida de esa manera. En 1982, salieron del país a buscar trabajo al extranjero, 210.000 mexicanos. En 2007, el año pasado, tuvieron la necesidad de emigrar 582.000. En este periodo, mientras las universidades privadas aumentaron seis veces el número de sus estudiantes, las universidades públicas apenas publicaron su matrícula. Este ha sido el periodo de mayor concentración de la riqueza en toda la historia de México. Un dato. En 2006, según formes y cifras del INEGI, el patrimonio de 10 mexicanos, de los 10 mexicanos más ricos, era equivalente al ingreso de un año de la mitad de la población de nuestro país. Así mismo, en ese año, el 70% de las familias americanas vivía con ingresos menores a 8.000 pesos mensuales. Uno de los resultados más lamentables de esta política injusta, discriminatoria, es que en 1982, de 1982, de 1982 a la fecha, el número de pobres en México pasó de 32 millones a más de 60 millones. Unos años, es decir, se duplicó, aunque cruda, esa es la realidad, que a veces no se quiere aceptar la espeluznante verdad. En México la riqueza de unos pocos se ha edificado por la miseria de otros, muchos. Por eso sostengo que para enfrentar la crisis actual, lo primero que tiene que hacerse es cambiar esta política injusta y excluyente, que es la causa principal del empobrecimiento, de la inseguridad y de la violencia. En otras palabras, debe aplicarse una nueva política que tenga como objetivo central la atención a la atención a las necesidades del pueblo y no el lucro y los privilegios de una minoría. Este debe ser el gran tema del debate nacional. Sobre esta base es que estamos dispuestos a dialogar y a llegar a un acuerdo con otras fuerzas políticas y sectores sociales. Desde esta plaza pública, defino con toda claridad lo siguiente. Primero, rechazamos la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Nuestro movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífico. Aquí hago un paréntesis para condenar una vez más el autoterrorista de Morelia, que causó la muerte a 8 seres humanos y lesionó a más de 100 personas inocentes. Segundo, es necesario aclarar que no estamos en contra de quienes con esfuerzo para abajo y de conformidad con la ley crean riquezas y crean empleos, sino de aquellos que de la noche a la mañana amazan grandes fortunas en la ilegalidad o al amparo del poder público. Estamos en contra de los traficantes de influencia, de los estructuradores, de los políticos corruptos. Pero estamos a favor que tienen que saber con mucha claridad de una iniciativa privada, con cultura productiva, con responsabilidad cívica y con dimensión social. Tercero, siempre por encima de nuestros legítimos intereses personales o de grupo, estarán en el estar del pueblo y de la nación. Cuarto, para rescatar al país de la crisis actual, estamos dispuestos a construir un acuerdo con todas las fuerzas políticas y con los representantes de todos los sectores sociales de México, siempre y cuando se convenga cambiar la política económica para apoyar a la mayoría de los mexicanos y en especial a los pobres y desposeídos de nuestro país. Y estamos dispuestos a ese acuerdo si todos nos comprometemos a no permitir la privatización de la industria petrolera en ninguna de sus modalidades. Quiero explicar a ustedes con mayor detalle porque es indispensable cambiar la actual política y que proponemos de manera concreta. Es innegable que la situación económica del país está en franco deterioro y si no se corrige el rumbo, la situación va a empeorar y será el pueblo pobre el que resulte más afectado, aunque todos lo padeceremos porque en una sociedad siempre el destino de unos está dado al de otros. Este año el crecimiento económico de México es el más bajo de todos los países de América Latina y del Caribe. En los últimos tiempos ha sido mayor la pérdida de empleos. El salario y los ingresos están resultando insuficientes ante el aumento de precios, ante la carestía. Está creciendo la cartera vencida. Los bancos han reducido sus créditos. Las tiendas departamentales están bajando sus ventas. En estos días, la industria de la construcción no está creciendo. Por los efectos de la recesión, de la crisis en Estados Unidos, se está reduciendo el muerto de las remesas de los trabajadores mexicanos en el extranjero. Está cayendo la producción y las exportaciones mexicanas. Son menores. Están bajando los niveles de ocupación en los destinos turísticos de nuestro país. Hay falta de crédito internacional para proyectos de inversión. No quisiéramos que ocurriera. Pero lo más lógico es que con el ingeniero de la economía mundial habrá menos flujos de divisas hacia México por concepto de inversión, de crédito y de exportaciones. Además, adicionalmente, la caída de la producción de petróleo, ocasionada por su mal manejo de una probable baja en los precios del petróleo, automáticamente plantea el riesgo de déficit creciente en la balanza de pagos. Sin considerar las exportaciones de petróleo, el déficit comercial, que significa que estamos comprando más en el extranjero de lo que vendemos a fuego. Ese déficit en el 2000 fue de 14.149 millones de dólares. En 2007, de 53.092 millones de dólares. Y en 2008, según proyecciones, será de 68.374 millones de dólares. Es decir, del año pasado a este, crecerá 15.000 millones de dólares. Y es importante señalar que el 86% de ese incremento en el déficit se debe a la creciente compra en el extranjero de alimentos y petrolíferos, principalmente gasolinas. Y todavía así, ya han perdido dos años. El gobierno usurpador se ha negado a construir nuevas refinerías y no ha apoyado a los productores del campo para lograr la autosuficiencia alimentaria. han perdido el tiempo y han perdido la oportunidad que significan los precios altos del petróleo en el mercado internacional. El manejo de excedentes suficientes para haber echado a andar el desarrollo agropecuario para lograr la construcción de alimentos por tener que comprar los alimentos en el extranjero y también construir las refinerías que hacen falta para dejar de comprar las gasolinas. Si no nos hubiesen robado la presidencia de la República ya se estarían por eliminar las tres refinerías que hacen falta en nuestro país. pareciera que el gobierno usurpador está esperando una crisis de balanza de pago para actuar. No es ningún secreto que un ambiente de turbulencia financiera internacional y de crédito restringido un déficit alto podría llevar a que la crisis económica pasara a crisis financiera con consecuencias negativas para las tasas de interés y el tipo de cambio. Añadir una crisis cambiaria a la crisis que hoy padecemos por falta de crecimiento, empleo y falta de seguridad tendría efectos muy graves para el bienestar de los mexicanos. Por esa razón desde esta plaza pública proponemos al Congreso al Poder Legislativo la aplicación de un plan anticrisis bajo los siguientes lineamientos consideramos que en materia económica para enfrentar la crisis y evitar un mayor agravamiento se debe fortalecer nuestra producción interna para cuando menos evitar un mayor desempleo y disminuir el déficit comercial. Esto lo podemos lograr aumentando la producción para depender menos de las importaciones de gasolinas, diésel, gas natural, alimentos y toda la gama de productos manufacturados que no son competitivos por los altos costos de los energéticos y del crédito. Los fondos para este plan anticrisis pueden obtenerse si se reduce en 200 mil millones de pesos el gasto superfluo del gobierno. saben ustedes que en dos años 2007-2008 ha crecido el llamado gasto corriente en el gobierno en 400 mil millones de pesos. si se reduce a la mitad se tendrían 200 mil millones y también se podrían utilizar los otros 200 mil millones de pesos de excedentes que se recibirán este año por precios altos de petróleo. Con esta bolsa de 400 mil millones de pesos se pueden financiar proyectos de alto impacto económico para mejorar el nivel de empleo la competitividad y enfrentar la crisis social y el clima de inseguridad. El día 15 por la noche aquí en el Zócalo propuse que se llevaran a cabo las siguientes medidas que ahora repito uno que se cancelen los aumentos de precios de la gasolina el diésel el gas y la electricidad y la electricidad. Aquí añado que con esto lograremos mejorar la competitividad de la industria dar alivio a los consumidores y reducir la presión inflacionar. Cuando sube la gasolina como está sucediendo 20 aumentos han habido de inmediato que disparan otros aumentos de precios. Dos que se otorguen becas a todos los estudiantes de preparatoria del país como se hace en el Distrito General. Y ya es tiempo es necesario ver el gasto destinado a los pobres como una inversión social. Tres que se aumente el presupuesto de las universidades públicas para resolver el problema de miles de jóvenes que son rechazados con el pretexto de que no pasan el examen de adicción cuando en realidad lo que sucede es que las universidades públicas no tienen un cupo o espacio por falta de presupuesto. Debe repararse el daño que se ha hecho durante 26 años con la política neoliberal que ha dejado a los jóvenes sin oportunidad de trabajo y de estudio y los ha orillado a emigrar para tomar el camino de las conductas antisociales. Cuatro. Que se otorgue una pensión alimentaria a todos los adultos mayores del país equivalente a medio salario mínimo como se lleva a cabo en el Distrito Federal. aquí en el Distrito Federal los adultos mayores tienen una pensión de casi 800 pesos para alimentos. En el resto del país se da un apoyo a adultos mayores que viven en poblaciones de menos de 20 mil habitantes. Ese apoyo se logró por la gestión de nuestros legisladores del PRD, del PP y de Convergencia. pero ese apoyo nada más es de 500 pesos al mes y repito para poblaciones de menos de 20 mil habitantes. ¿Qué estamos planteando? Que se homologue a lo que será en el Distrito Federal que los ancianos del Distrito Federal si reciben cerca de 800 pesos que también los ancianos de otros estados de la República reciban lo mismo y que no sea nada más de 20 o de 25 mil habitantes hacia abajo. Que sea universal como se entrega en el Distrito Federal. Y estamos planteando también que este apoyo tiene que otorgarse desde los 65 años cuando menos en regiones indígenas y en las zonas de mayor pobreza del campo y de la ciudad. Cinco. Que se entreguen inmediato los favores de los extracés. A lo mejor algunos de ustedes no tienen información sobre este asunto. Pero en los años 40 se suscribió un convenio entre el gobierno norteamericano y el gobierno de nuestro país para que fuesen a trabajar Estados Unidos mexicanos fraseros trabajaron allá y de conformidad con ese convenio dejaban el 10% de su sueldo como ahorro con el compromiso de que cuando regresaran les iban a entregar esos ahorros. ¿Qué pasó? regresaron regresaron parece que en efecto se envió el dinero a México pero aquí desapareció para decirlo de manera coloquial se lo clavaron y ahí andan los adultos mayores de todo el país solicitando que les entreguen lo que les pertenece porque no es una ayuda mucho menos una dádiva es el dinero que ellos ahorraron por su trabajo. Por eso los legisladores tienen que resolver ya este asunto cuando demediato da mucha tristeza y coraje que muchos de esos adultos ya se están muriendo sin recibir lo que el derecho les corresponde. Seis. Que se aumente el presupuesto destinado al campo que se establezcan precios de garantía y subsidios al fertilizante y a otros insumos está subiendo el fertilizante como nunca. ¿Por qué el aumento en el fertilizante de más del 200% en 19 meses? Porque se tiene que comprar ahora el fertilizante en el extranjero. En la época de Salinas tomaron la decisión de privatizar Fertinex todavía hasta 1992 se producían los fertilizantes que necesitábamos en el país y hasta se vendían fertilizantes al extranjero. Ahora tenemos que comprar los fertilizantes en el extranjero. El año pasado se tuvieron que destinar por eso la importancia de atender el problema del déficit. El año pasado se tuvieron que comprar 1.200 millones de dólares de fertilizantes en el extranjero. Y este año va a ser una cantidad mayor. ¿Y qué está pasando? de que hay regiones en el país en donde los campesinos ya no pueden cultivar la tierra porque no tienen para el abono. Por eso es urgente el subsidio al fertilizante y a otros insumos y que además se fijen precios de garantía para que el productor vea compensado su esfuerzo no como ahora. El productor tiene que vender barato lo que produce y comprar caro todo lo que necesita. Con ello se puede reducir las importaciones de alimentos, evitar más aumentos en los precios de los alimentos básicos, mejorar la economía de campesinos y productores y también atenderá el fenómeno migratorio. Si se atiende el campo, si se rescata el campo, se dan opciones a muchos que se ven obligados, sobre todo jóvenes a abandonar sus comunidades por falta de trabajo. Siete. Que se construyan las tres refinerías que se necesitan en el país para dejar de comprar gasolinas en el extranjero. Con esta decisión se reducirían las importaciones de gasolina que ya se acercan al 50% de lo que consumimos. Se daría valor con esta decisión de empezar a consumir estas refinerías. se daría valor agregado a la materia prima, al petróleo crudo. Al final, a evitar que haya más cárceles, se tiene que atender la educación que es fundamental. Nueve. que se llegue a cabo un programa de construcción de obras públicas para reactivar la economía y generar empleo. De manera particular, que se atienda la falta de servicios públicos y de vivienda en beneficio de la gente pobre, de los centros urbanos y de las ciudades fronterizas. Y es, que renuncie de inmediato el secretario de Gobernación el de Seguridad Pública y el Procurador General de la República fortalecer la integridad y ser ineficaces en el combate a la inseguridad y a la violencia. adicionalmente, repito, nosotros estaríamos dispuestos a llegar a un acuerdo con nuestros adversarios si, además, se hace el compromiso de retirar en definitiva las iniciativas de privatización de Pemex. Y si a cambio de ello se apoya el programa de acción inmediata para el fortalecimiento de Pemex, que ha sido elaborado por un grupo multiverso de personas de diferentes ideologías, militantes de varios partidos y otros que no militan en ninguno. este programa, según los técnicos, los expertos, los intelectuales, atiende la urgencia de rescatar a Pemex de la postulación en que lo han sumido las políticas de los últimos gobiernos. con este programa se asignarán mayores recursos a Pemex para que nos destine actividades que sean rezagadas a la exploración, la refinación, la conservación y mantenimiento de equipos y plantas, a la petroquímica, a los ductos, al almacenamiento, y a la investigación y al desarrollo. Con este programa, sin ninguna reforma legal y mucho menos, guionando el espíritu y la letra de la constitución, se demuestra que existen recursos suficientes para garantizar el sano crecimiento y diversificación de las actividades de Pemex y para comenzar a fortalecer su infraestructura e iniciar nuevas plantas de refinación e instalaciones de transporte y almacenamiento. Se demuestra de manera muy clara con este programa que no se requiere imitar a inversionistas extranjeros para fortalecer a Pemex. Amigas y amigos, si se aplica todo lo aquí expresado que puede frenar la crisis, enfrentar la incertidumbre y crear un ambiente de seguridad, de aliento y de esperanza al pueblo de México. Se acercan estas propuestas los legisladores de todos los partidos, los representantes de sectores sociales, vamos al acuerdo para salvar al país y proteger al mayor parte. este acuerdo podría llevarse a cabo, repito, en el poder legislativo donde están representadas todas las fuerzas políticas del país y desde ese sitio, desde el Congreso podría convocarse al resto de la sociedad. de la sociedad. Además, la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto y la mayor parte de nuestras propuestas dependen de una nueva orientación del gasto público. en pocas palabras, se necesita que el destinatario del presupuesto sea el pueblo y no los contentados y la alta burocracia. En consecuencia, voy a solicitar lo hago desde este momento de manera respetuosa a los legisladores del Frente Amplio Progresista a Beto Anaya, Dante Descartes, a Javier González, a todos los legisladores que presenten a sus homólogos de otros partidos ese gran anticrisis. grave está, se trata de algo serio, que existe voluntad, compromisos y responsabilidad de todos. También, es obvio que no aceptaremos ni la simulación ni el engaño si nuestros adversarios votan por seguir haciendo la política de siempre. Esa donde solo cuentan los intereses de una minoría y no las demandas y aspiraciones del pueblo que una vez les decimos que sigan su camino y que nosotros vamos a continuar ejerciendo el legítimo derecho de hacer una nueva política para construir una república más justa, más humana y más igualitaria. Por eso también aprovecho esta reunión para pedirles a ustedes que son el alma, el motor de este movimiento es decirles que sigamos trabajando en defensa del pueblo, de los bienes nacionales y de la transformación del país. De manera particular les pido que estemos atentos a cualquier llamada. estamos presentando una propuesta, pero de todas formas estemos muy atentos a cualquier llamada, porque si Calderón y las cúpulas del PRI y del PAN insisten en aprobar un dictamen que privatice de la industria petrolera vamos a movilizarnos. Habrá resistencia civil pacífica. Y estemos pendientes porque podemos hacer ese llamado unos cuantos días años porque no sabemos cómo van a actuar estos recicladores a lo mejor ya en casas particulares en ateles en lo oscurito ya se están ahí poniendo de acuerdo para elaborar un dictamen y querer dar una imagen. Entonces, muy pendientes a cualquier llamada. Como dice la canción esta canción que se escucha tanto la cumbia del petróleo somos millones de gentes es el clamor popular va más vale que no lo intenten no se va a privatizar. y como aquí lo dijo Javier González no habrá multa o sanción que nos impida ejercer el derecho constitucional de manifestación. Sabemos bien así nos enseñan nuestros seres así nos enseñan la historia la libertad y la justicia no se imploran se conquistan. Vamos a ejercer siempre nuestros derechos de manifestación de manera pacífica sin caer en la trampa de la violencia sin caer en ninguna provocación. Amigas y amigos desde esta plaza pública existimos que se atiende al grave problema de contaminación del río Santiago que afecta a los habitantes de los municipios de Guanacatlán y el Salto en Calisco donde está en peligro la salud de la gente e inclusive perdió la vida recientemente un niño con la terrible contaminación de las aguas. también reiteramos nuestro rechazo al vacuidero de residuos tóxicos de una empresa española en Simapán, Irán. Rechazamos también la destrucción del cerro de San Pedro por la minera canadiense San Gabriel en San Luis Potosí y la devastación en Huizó, Pachihuahua por otra minera canadiense. También expresamos nuestro apoyo a las luchas en defensa del agua, los bosques y el medio ambiente. Nuestra solidaridad con los trabajadores y maestros que luchen en contra de la reforma a la ley del Issste y de la llamada alianza educativa. Exigimos la libertad de los presos políticos de Atene y de todos los luchadores sociales que se encuentran privados de su libertad por la defensa de causas populares. en cuatro días que cumplen 40 años del movimiento estudiantil y popular de 1962. En esa plaza queremos rendir un sincero homenaje a esos jóvenes que abrieron los causas democráticos en nuestro país. Lo poco de democracia que tenemos, muchos se lo debemos a esos jóvenes. 40 años después, como hoy, seguimos luchando por la justicia, la democracia y la libertad. También nuestra solidaridad por los mexicanos que están siendo maltratados, que hay ordenadas, que están deportando de Estados Unidos a muchos por matriotas huesos. que cuenten siempre con nuestro apoyo ante esas medidas injustas del gobierno de ese país. Amigas y amigos, también repito lo fundamental, mantengamos la convicción de que en el camino hacia la construcción de una nueva república tenemos que ir creando. Y eso es lo que estimo más importante. Una nueva corriente de pensamiento que se arraiga y permanezca en la conciencia del pueblo. Una nueva corriente de pensamiento que reconozca y exalte la cultura y la inmensa bondad que hay en nuestro pueblo. Una nueva corriente de pensamiento que haga surgir una voluntad colectiva para impedir que en la política y en la vida pública predominen el engaño, la intolerancia, la corrupción y el afán de lucro en vez de la verdad, la diversidad, los valores morales y el amor al próximo. Una nueva corriente de pensamiento para evitar que el dinero triunfe sobre la dignidad y el ser humano valga no por lo que tiene materialmente hablando sino por su trabajo, por su rectitud y sobre todo por su generosidad. Sigamos luchando por la moral en alto sabedores que la verdadera felicidad se alcanza cuando se está bien con uno mismo, con nuestras conciencias y cuando se está bien con nuestros elegantes, con el propio. ¡Viva el movimiento estudiantil y popular del I-968! ¡Viva! ¡Viva el movimiento en defensa del petróleo! ¡Viva! ¡Viva los hombres y mujeres libres y conscientes! ¡Viva! ¡Viva nuestro movimiento! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Gracias.